El nombre mío es Cristino Merejido, soy el presidente de la Asociación de Vendedores aquí del Mercado de Castellanos de Plata. El comercio está especulando de que para el próximo día 20 no se podrá inaugurar lo que es el mercado modelo y aún faltando 10 días todavía quedan trabajos pero todo está pautado para que ese día se venga el presidente a inaugurar lo que es esta remodelación del mercado que hemos estado añorando por tantos años. Tengan fe que así será, porque así nos lo ha prometido la administración de la sindicatura. Merejido, con relación a la colocación ya de los vendedores del mercado allá ¿Usted piensa que no se originaría o no se producirían entaponamientos tales como los vendedores de plátanos, rubros, agrícolas así como también parte de los autobuses, del transporte turístico que hay una área donde los turistas visitan? Claro que sí, nosotros ya hemos buscado la logística para eso. Tenemos 69 parqueos, el cual no va a haber ese rebus que había antes va a haber un parqueo disponible para que todo el puertoplateño venga adentro del mercado a estacionarse para hacer su compra y vemos que va a haber un equipo suficiente de lo que es la DNC para trabajar en esa área de que no haya acumulación y solamente va a haber un parqueo de un lado para evitar esa situación. Está todo determinado que así será y va a ser formidable para este pueblo de Puerto Plano. Se está hablando que son 150 módulos que serían entregados en caso de otras personas que reclamarían quizás porque ellos tuvieron tiempo suficiente porque no estuvieron acorde a la asociación y que esto exigirían, porque va a venir, va a venir, que van a exigir se sobreentiende. Por ejemplo, la situación de la entrega de los módulos ¿Estaría esto también previsto y organizado debidamente? Bueno, usted sabe que hay una sobrepoblación aquí en el mercado de personas que han llegado en los últimos tiempos y se va a dar ese caos de que van a haber personas que no van a poder ir porque no han llenado los requisitos y tenemos que darnos cuenta que el ayuntamiento tiene un orden establecido y si usted se ajusta a ese orden y ha pasado la prueba con respecto a la documentación ¿Usted va para dentro? ¿Qué harán elegirlos finalmente con relación a los vendedores que no están debidamente reglamentados allí, que no tendrán módulos? ¿Qué harán con esos vendedores? ¿Seguirían en áreas distintas o no hubiera control con esa situación? Ellos van a haber control porque el ayuntamiento se va a asegurar de que toda el área del mercado esté despejada Eso es lo primero, porque vamos a descentrar el mercado Ese ha sido el objetivo de todo el tiempo y de todas las autoridades municipales y nosotros como asociación para descentrar y no volver otra vez al cambio y a la formalización que había en ese lugar Pero si hay personas que queden fuera bueno, pues ya se los busca el ayuntamiento y hay muchos lugares para buscar un lugar a esa persona donde pueda llevarlo y puedan hacer vida allí también Francisco Jiménez ¿Qué tú entiendes con relación a la entrega de los módulos? ¿Usted entiende que se estaría resolviendo el problema o va a haber vendedores que van a protestar? Aunque ellos protesten, no tienen derecho porque si no estaban, no estaban Quiera o no quiera vivir Si no estaban, no estaban Si no tenían puestos, no tienen Entonces, ¿qué se haría con esos vendedores? ¿Qué tú entiendes? Ellos podrán vender hasta el día de hoy a cualquier lado porque no se les quite que ganen su comida pero no pueden hacer fuerza tampoco ¿Usted considera que entregando ya los módulos del mercado municipal estaría resuelto el problema de los vendedores de aquí? ¿O qué usted entiende si faltarán más personas a exigir sus módulos? Bueno, para darle modo a la persona vendrán a buscar una finca para hacerle porque aquí se ha metido demasiada gente a todo el mundo le dieron para que sacarlos del mercado y se metieran pero los módulos fijos somos fijos los mercaderos somos 98 nada más que son fijos desde un mercado ¿Tú entiendes que habrá inconveniente habrá problemas con la entrega de los módulos? Si tienen problemas te los tendrán ellos no nosotros ellos entregándonos los locales a nosotros a los propietarios no hay problema ¿Usted es vendedor de aquí del mercado? Yo tengo 40 años vendiendo ¿Usted entiende que al entregar los módulos cuando venga el presidente de la república que se ha inaugurado en el mercado municipal ¿Usted no entendería que sobrepasaría a los vendedores de aquí que vayan a recibir su módulo allá? ¿Qué usted entiende con esta situación? Queda todo el que tenga un módulo que se lo entreguen el que no tiene que no le entreguen nada que con dinero no se compre de él ni ya ¿Qué harán entonces con esos vendedores? ¿Dónde se colocarían? A Dios ¿Qué que no tiene no toca? Si usted llega a mi casa y pasó la comida yo no le voy a dar que coma a usted ¿Usted entiende que habrá inconveniente de ese lado? No puede haber inconveniente porque si la policía le agarra un vehículo preso a usted para la policía entregárselo usted tiene que presentarle los documentos